¿Qué características más importantes del trabajo tradicional en México y que viene desde el origen prehispánico es el hilado en algodón que se usa en la región de Tierra Caliente y el hilado en fibras vegetales como el islé y la pita y el isótero. Estas tres fibras anteriormente se usaban como prendas de luso que se hacían unas capas que le llamamos keshkameit con los que las mujeres se cubrían el torso. Después viene el algodón que se usaba más en Tierra Caliente porque es más fresco y el algodón pues viene sabido que es de origen americano. Pasado el tiempo las mujeres empiezan a poner color a las fibras usando la grana cochinilla y el añil y en la región de la costa de Oaxaca pues encontramos en la región del Pacífico el caracol púrpura que son los tres colores principales que se han usado y en regiones más templadas o frías se ha usado mucho el pericón que nos da el color amarillo. Esto viene sentado sobre todo en algunas regiones en las fajas de las mujeres con la grana cochinilla y el añil lo usaban para las enaguas, para hacer sus faldas de enredo que usaban. Por tradición las mujeres usan esta faja que ciña la cintura, que les detiene la faja en color rojo porque se cree que con eso las mujeres no les puede entrar el mal porque aquí se usa mucho la curandería o las curanderas o las madronas tradicionales y entonces ellas tienen esa creencia. Por eso es que se usa básicamente el rojo en los ceñidores o fajas o refajas. Hay tres tipos de cómo se nombran estas fajas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.